Cuando el corazón, el motor del cuerpo, está fallando, la muerte acecha. Marlon esperaba su turno en una camilla con una sonrisa en su carita. Fue al quirófano para un procedimiento médico llamado cateterismo cardíaco. Tiene abierta una arteria del corazón. Es que mi bebé tiene que cerrar una venita. En el corazón. Y generalmente se cierra después de nacer. Este agujero afecta su crecimiento, respiración y con el tiempo sería la muerte segura. El hospital de diagnóstico y la fundación Sana Mi Corazón le regalaron la operación. Pues la familia del niño no tiene los recursos para pagar este procedimiento que sobrepasa los 5 mil dólares. La anestesia durmió a Marlon de inmediato. Mientras enfermeros, médicos y anestesiólogos salvadoreños y estadounidenses le aplicaban jabón para desinfectar la pierna derecha. Se le hizo una herida para introducir el catéter. Se trataba de una especie de tubo delgado que pasaría por todo el cuerpo hasta llegar a la parte izquierda del pecho. Hacer una inyección para ver dónde se encuentra la arteria, de qué tamaño es, y nosotros poder, como hemodinamistas, definir el tipo de tapón que se puede utilizar para el cierre. Afuera del quirófano vigilaban la presión y la cantidad de latidos por minuto de Marlon. Las complicaciones que pueden existir son sangrados en el sitio de punción donde se accesan los catéteres y que el tapón se mueva. Mientras que adentro tenían aparatos que emitían una especie de rayos X, que proyectan en una pantalla imágenes en vivo del trayecto del conducto. Tuvimos acceso al quirófano con unos trajes especiales que parecen como armaduras y están hechos de plomo para que la radiación no nos afecte. Hemos sido testigos de cómo este grupo de médicos están haciendo la intervención. Al llegar al corazón, este insertaría un pequeño metal que serviría como tapón. El tapón queda ya de por vida. Es un metal especial que nunca se oxidaría. Después de una larga y dura labor de los médicos, Marlon soportó el procedimiento y todo salió bien. Un doctor le lleva la buena noticia a la angustiada madre. Estamos con Marlon, todo salió muy bien, oye. Dele gracias a Dios porque todo está bien. Y pasó el efecto de la anestesia. Marlon está como nuevo. No me voy a dejar tanto. No te vayas a agitar. No voy a jugar agua tanto para que no me de tose. Como él, muchos niños más fueron beneficiados con un noble proyecto, el de regalarles esperanza con un corazoncito sano. Liliana Díaz, Código 21.